Oye, vaya Oye, vaya ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo quiero que me reclamen una poesía aquí de regalo y nadie me puede hacer esa... ¡Aplausos! ¡Mucho! Y tienen mucha gente que lo quieren ofrecer. La poesía, la poesía, yo lo digo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Y siempre! ¡Usted tiene mucha gente, tiene sus hijos. ¡Así que siempre! ¡Bien, bien! ¡Un aplauso para la doña Luz! ¡Ayer va a querer venir a el baño y yo no sé hacer nada, 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 nada. ¡Y yo no voy a ir a cantar! ¡Ayer va, mi amor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Fíjate, es algo muy... ¿Qué te digo? Muy emotivo. Porque sucede que tengo ya alrededor de 10 años. Alrededor de 10 años viniendo al barrio Los Parceleros. Y para mí ha sido muy emotivo en el sentido de que vi muchos niños, falta de juego, mientras que en la capital allá hay muchos muchachitos que, aunque tengan pocos recursos, pero tienen de todo. Y aquí no había de nada. Empecé con los nietos de mi hermana mayor y fueron agregándose varios. El año pasado vine y noté también, hay muchas personas mayores muy olvidadas. Y me llegó muy hondo una señora que me se acercó y me dijo que ella quería que yo le trajera una muñeca. Pero me lo dijo con esa tristeza, una tristeza que me llegó muy profundo. Porque era una manera como de llamar la atención. Y este año lo pensé, le pedí mucho a Dios que me dieran el camino porque yo quería ayudar. Y se me ocurrió hacer un día de abuelo. ¿Por qué un día de abuelo? Pues hay día del niño, día del padre, día de los cumpleaños de cada persona. Pero día del abuelo no hay. Y son esas personas que pasan ya de 60 y pico de años olvidadas a veces. Y son esas personas que pasan ya de los cumpleaños de cada persona. Y son esas personas que pasan ya de los cumpleaños de cada persona.